¿Cansado de que tus figuras se caigan a la menor provocación? Adquiere ya tus eco bases haciendo clic en las ligas que se encuentran en la descripción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Mysterio perteneciente a la colección Spider-Man estilo retro, la cual fue elaborada por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en nuestro país a finales del mes de septiembre del año de 2020. Aprovecho la oportunidad para agradecer a mi buen amigo Luis Alberto García por haber dado el aviso referente a la disponibilidad de esta pieza en la tienda oficial de Hasbro en Mercado Libre a precio regular y con envío gratuito. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de la figura de Spider-Man estilo clásico de esta misma colección que reseñamos previamente pero con algunas diferencias. Por la parte frontal, la ilustración del costado derecho nos muestra ahora al amo del ilusionismo haciendo gala de sus poderes, con un letrero arriba de ella que nos indica que viene acompañado de un par de efectos de niebla y el nombre del personaje al pie. Y en la parte trasera vemos una vez más esta misma ilustración acompañada de un dibujo del torso de la figura representando su característica de acción de remoción de capa con escafandra y un recuadro que contiene una breve descripción del personaje en cinco idiomas diferentes. Así como de una serie de seis fotografías retocadas en miniatura que nos muestran las figuras que integraron a la serie regular de esta wave estilo retro. Por lo demás son iguales. Bueno pues sin más que agregar entonces vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y para quienes no lleven la cuenta, esta es ya la cuarta vez que se fabrica una figura en la escala de las seis pulgadas para este personaje clásico del asombroso hombre araña. La primera, que fue producida por la extinta compañía Toy Biz, fue lanzada al mercado en el año de 2005 dentro de la colección Spider-Man Classics, la cual por cierto fue relanzada por Hasbro poco tiempo después dentro de la colección Spider-Man Origins con un acabado de pintura distinto. La segunda fue lanzada al mercado en el mes de marzo del año de 2018 dentro de la Build-A-Figure Series de The Lizard. Y la tercera, basada en su aspecto cinematográfico, se incluyó en la Build-A-Figure Series de Molten Man que apoyó al film Spider-Man Far From Home y se lanzó al mercado en el mes de junio del año de 2019. Para esta ocasión y como seguramente ya habrán notado, Hasbro reutilizó casi en su totalidad el molde con el cual elaboró a su antecesora de la serie The Lizard, solo que ahora empleando plástico translúcido de color verde para moldear su cabeza, blanco con aspecto nacarado para la escafandra, rojo vino para su capa, verde esmeralda para el torso, dos terceras partes de sus brazos y sus piernas y color caramelo para sus guanteletes, sus manos y sus botas. Además, la capa es ahora ligeramente más corta y la decoración tuvo también cambios importantes. De entrada, tanto las botas como los guantes como los broches de la capa están cubiertos con pintura de color dorado. Y todas las regiones de color verde de su uniforme cuentan ahora con un marcado wash de pintura de color negro mate. Por último, vale la pena mencionar que su cráneo y su cabellera fueron fabricadas empleando el mismo molde que se usó en la cabeza alternada desenmascarada del Multiple Man de la serie de Apocalypse, por lo que ésta se le puede colocar sin mayor problema si así se desea. En cuanto a su articulación, le quité la capa para repasarla mejor. Doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toca el pecho y también hacia atrás con bastantito juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente por arriba de la horizontal, ceñirlos perfectamente al torso y girarlos 360 grados. Sencilla en la parte superior del bíceps que permite giro total del resto del brazo. Dobla en el codo que nos deja hacer una muy buena flexión y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos y flexionarlas muy bien hacia adentro y hacia afuera. Articulación sencilla en la mitad del torso que nos permite inclinar hacia adelante la parte superior hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Sencilla en la cintura que nos permite girar por completo la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles que nos dejan hacer un muy buen split, levantar las piernas hacia adelante por arriba de la horizontal y solamente un poquito hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna. Dobla en la rodilla que nos deja hacer una excelente flexión. Sencilla en el inicio de la bota que nos permite girarla por completo y doble de pivote en el tobillo que nos deja hacer una perfecta punta, un buen talón y que cuenta también con muy buen juego lateral. Y en cuanto a accesorios, el nuevo Mysterio viene acompañado de los mismos efectos de neblina que trajo su antecesor de la serie de Lizard, solo que ahora moldeados en un plástico translúcido de color verde más claro que además incluye un poco de brillantina. Y para quienes gustan de las medidas, el señor Beck alcanza las 6 pulgadas con 5 octavos de altura que son poco menos de 17 centímetros. Y para ponerlo bien en contexto, aquí lo tenemos primero que nada junto a sus antecesores, comenzando con el Magic Change Mysterio de la colección Spider-Man Classics, quien es un poco más alto que él. Junto a su homónimo de la Build-Up Figure Series de Lizard, quien por obvias razones es de su misma estatura. Y junto al Mysterio estilo cinematográfico de la Build-Up Figure Series de Molten Man, quien es un poco más bajito que él. Por supuesto no podríamos dejar de compararlo con sus compañeros del equipo de los Sinister Six, comenzando con el Doc Ock de la Build-Up Figure Series de SPDR, a quien le saca la mitad de la cabeza. Junto al Volter de la Build-Up Figure Series de Demo Goblin, quien es un poco más bajo que él. Junto a Kraven el Cazador, proveniente del Tupac Kraven's Last Hunt, quien es de su misma estatura. Junto al Electro estilo clásico de su misma colección, quien es un poco más alto. Y junto a la Build-Up Figure Series de Sandman, a quien le llega a la altura del hombro. Y finalmente, y como es costumbre, aquí lo tenemos junto a su némesis, el Spider-Man estilo clásico de su misma Wave, quien igualmente es un poco más bajito que él. Y bueno, pues ya para finalizar, de primera impresión este podría parecer un simple repaint de otro supervillano de Spidey, pero en mi opinión los ajustes cosméticos que se le hicieron hacen resaltar a la figura mucho más. Sobre todo el wash de pintura negra en casi todo su cuerpo, que definitivamente le agrega otra dimensión al moldeado en bajo relieve de las líneas de su uniforme. Además, el nuevo acabado de la escafandra creo que luce también mejor, y la capa de pintura metálica que se agregó en las botas le da además más firmeza a las articulaciones de los tobillos, lo que en combinación con una capa más corta y por lo tanto menos pesada, hacen a la pieza mucho más estable. Lo único que tendría que reclamarle es el hecho de que de nueva cuenta esta última no ajusta muy bien que digamos sobre de sus hombros, aunque eso se puede corregir con un poco de calor, y siendo aún más exigentes, que el rostro de James Madrox no se parece en nada al de Quentin Beck, pero fuera de eso no puedo dejar de recomendarles que la adquieran en cuanto tengan la oportunidad, ya sea para sustituir a sus versiones anteriores o para agregarlo a sus colecciones por primera vez. Por mi parte es todo, si este video fue de su agrado no olviden calificarlo con un pulgar arriba, y si lo desean suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. ¡Gracias!